Vamos. Hola, ¿qué tal? Y miren con quién estoy, quién es mi invitada de honor el día de hoy, es la gran Elena Montalbán. Así que, por favor, Elena, preséntese al público que definitivamente te conoce un montón. Cuéntanos, cuéntanos. ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? Un gusto estar aquí, un gusto a Walter por la invitación. Yo muy agradecida y pues, vamos a ver qué sale. Elena, y bueno, la verdad que es un honor que estés acá. De verdad, les cuento, es la primera vez, a diferencia de los otros artistas que he entrevistado, que los he conocido ya con anterioridad, pero a Elena es la primera vez que la veo. Entonces, gracias porque mi cara no te da miedo a ver, a pensar que soy un malandrín. Y bueno, hemos hablado antes de esto, ¿no? Entonces, Elena, la verdad que estoy agradecido, así que vamos con las preguntas. Cuidado con que no quieras responder. Elena, ahora eres integrante de El Encanto de Corazón. Sí, ya tengo un año, con Buenorismo, con la señora Villalos, con la familia. Muy contenta de estar ahí en El Encanto. Me encanta. Claro, ahora, te digo, ahora, ¿por qué? Porque, de hecho, he visto tus videos antes, yo no esperé de verdad a conocerte. Para mí, vuelvo a decir, es un honor que estés acá porque tus canciones me encantan. Pero antes has estado en Deleites también. Sí, en Deleites también. Fue la invitación prácticamente que me atrajo por muchos, muchos, muchos años, donde aprendí muchísimas cosas. Me trataron muy bien. Siempre voy a estar muy agradecida con Deleites también. ¿Cuánto tiempo estuviste en Deleites? Deleites, yo tengo cuatro, cinco años. No sé si es una incantinencia, pero ¿cuántos años tienes? Yo tengo 22 años. ¿22 años? Ya, ¿cuándo pude? ¿23? Para que sepan ahí. En 4 de septiembre. En 4 de septiembre. Ah, ya, muy bien. Y, este, ¿a qué edad empezaste con el tema del canto? Bueno, yo empecé a los 14 años. ¿Los 14 años? A los 14 años comencé. Directamente entré a un grupo grande. Comenté con un grupo grande que fue, este, con el encanto de corazón. Claro, el encanto de corazón. Sí, porque he visto un video ahí donde te ves, ¿y? Sí. ¿Y cómo entraste? ¿Fue un casting? Con casting, con casting, este. La verdad, yo no tenía intenciones de ir a este casting. Ya. Ni por aquí, porque, la verdad, toda mi vida he estado ligada a bailar. Yo pertenecía a un montón de grupos de danza. Me iba a ir a ir a mi colegio, me ganaba con votos de danza, en todo, todo. Siempre me gustaba bailar. Siempre mi familia me apoyaba en el, bueno, en la parte artística de danzar. Pero, pues, fue por mi hermana, que escuchó, justamente, en ese tiempo, Radio Lowe, sonadísima. Sonadísima. Y, él era, a ver un casting de mi corazón cerrado. Y yo, pues, yo, ¿qué le voy a hacer el casting? No sé. Las únicas veces que he cantado, pues, han sido en el colegio. Y, y más avergüenza, nada. Que más de hora de bailar un grupo, pues, ¿no? Y estando ahí, mi hermana me dice, pues, no, ya, le digo, bueno, es lo que quieras. Me habló como que en diciembre, enero. El casting iba a ser en febrero, me acuerdo. Así tanto, 7 de febrero, soy castigo. Me habló como en diciembre, enero. Ya era, y comienza la inscripción, se escribió. Ay, ya, ya, no sé, vete. Digo, si quieres inscribirme, inscríbeme. Y si no, también. Yo no sé. Ah, ya, lo dejamos en stand-by. Me acuerdo que dos días antes del casting, llega y me dice, llega y me dice, Elena, ya te escribí. El 7 de febrero, o sea, pasado mañana, prácticamente pasado mañana, tenemos que ir al casting, vamos a estar en el Caramba. Y tenemos que estar desde las 6 de la mañana. Y ahora quedé mirando y le dije, sí, de verdad. Sí, entonces sí, ya hasta ya había pedido permiso con la amiga para que se les quede. Su esposo también nos iba a acompañar, esposo de mi hermana. También nos llevó ahí. Y yo me quedé como que, ¿qué canción voy a cantar? Porque no sabía ni qué canción cantar. Tenía que cantar un tema de Perfín Socrano. Este, la canción no fue a ver que fue Vete. Uy, fue todo un caso. Vete. Y esa canción es bien alta. Sí. Pues ya vete todavía. Y de verdad que yo como que también ya estaba súper chiquita también. Yo decía, Dios mío, yo digo, ¿ahora qué hago? Me acuerdo que era el día del casting. Estuve ahí en el casting. Yo llegué. La cola daba la vuelta del Caramba. Yo me miraba, flaquita, chiquita. Yo decía, yo, Dios mío, yo decía, ahorita me agarren aquí. Y ya. Yo cuando entré, yo pensé que toda la gente que estaba afuera era la gente que iba a entrar. Pero yo ya entré y había un montón de gente adentro. O sea, era como que más de mil personas estando ahí. ¿Te imaginas? Mi hermana no la dejaron entrar. Mi cuñado no lo dejaron entrar. Solo el participante. Ajá. Y mi hermana se inscribió que ella también iba a cantar. Y mi cuñado también. También. Mi costado. Y mi hermana entró conmigo como que ella también iba a cantar. Ahí se puso a mi costado. Y las dos estábamos aquí. Mi hermana cantó para poderme acompañar prácticamente. ¿Cantó? Sí. Mi hermana cantó. Por más hermanas así. Mi hermana cantó su canción. Solamente para que puedan ver de que supuestamente era una participante. ¿Y entraste? Y entré. ¿Y entraste? Y estuve ahí desde las siete, ocho de la mañana que comenzó el casting hasta las nueve de la noche, me acuerdo. De las mil personas quedamos quince. ¿Y luego le hacen etapas? Por ejemplo, te prueban en conciertos también, ¿no? No. Ahí fue diferente. Justamente como era un proyecto nuevo. O sea, era de la familia, creo. Sí. Pero era un proyecto nuevo. Ahí no de frente salías a trabajar. Lo que nos dijo en ese momento Lorenzo, pues era de que de los mil participantes se le daban a escoger quince. Quedé entre las quince. Al día siguiente teníamos que ir a hacer una prueba justamente en el estudio de Corazón Serrano. Ahí estuvieron las quince personas. Y nos querían escuchar cómo era nuestro voz en grabación. Porque una cosa es a capela y otra cosa cómo se escucha en un estudio de grabación. Exacto. Entonces, lo probaron. Me acuerdo que mi hermana también quedó calificada. Mi hermana también ganó. Se quedó entre las quince. ¿En serio? De verdad. Mi hermana no. ¿Y tu hermana ni lo esperaba? No, ella no. No lo esperaba. Quedó mi hermana. Maguito. ¿Cómo se llamaba? También subió a probarse el estudio. Las dos. Y pues la típica de siempre, ¿no? Dejen sus números, nosotros los llamamos. En ese tiempo yo no tenía celular. Yo no, dijo, con la justa y el saibon, ni Facebook creo que tenía. Claro, era chiquita. Y me acuerdo que el primer día, con dolor de cabeza, no me llaman. El segundo día igual, al tercer día me llamó. Seis de la mañana no me acuerdo. O Lorenzo me llamó. Y ha quedado calificada para el estudio. Para el estudio. Y mi pasión y todo. Uy, Dios mío, yo me quería morir. Ese mismo día me acuerdo con mi mamá. Y a mi hermana por lo mismo de su trabajo. Y había pedido permiso por esos días. Pero ya por el tema del trabajo de más compañeros de cinco meses a acompañarme de mi mamá. A lo que son las grabaciones de las maquetas prácticamente. Claro, claro. De las maquetas. Y así fue todo. Fue todo un proceso. Fueron meses para que pueda salir la grupación. Ah, sí. Y de ahí para después de que estuviste en el encanto de Ergana y en ese entonces lo entraste a Deleites. Claro, ahí en el encanto de Ergana y estuve un año. No, ahí no. En el encanto de Ergana y estuve un año. Justamente pasó este temita, esos problemitas de los menores de las agrupaciones. Sí. Entonces pues, también estaba yo en un cuadro de que entraba cuarto de secundaria. En mi colegio, como siempre, pues, siempre los profesores, el director, no tiene que perder clases. Me apoyaban, siempre me apoyaban. Pero pues, por un tema de cambios y todo esto, tuve que desistir. Entonces me retiré del encanto. Del encanto, claro. Me retiré, pero yo soy muy agradecida. Siempre Don Lorenzo estuvo muy contento con mi trabajo. Y pues, gracias a Dios, nunca llegué a perder comunicación con él. Ya para ingresar a Deleites, fue que justamente ahí estaba mi primo y mi tío. Mi primo era el tecladista y mi tío era el guitarrista. Me gustó mucho la música, me gustó mucho el ritmo. Y me acuerdo que pues, hablé, yo hablé con Don Fernando. Le hablé. Y seguramente pues, preguntaron por mí también, ¿no? Que quién era yo. De repente mi tío le dijo, ah, mi primo también. Ya tenía como que cierta referencia. Entonces, como yo le hablé, me anticipé a decirle, si hay alguna cantante. Entonces ya me, este... Me dijo que ya, justamente llegué, me probó. Y ese mismo día me acuerdo que grabé un tema. ¿Un tema? Un tema, grabé un tema. ¿Cuál tema fue? La solterita. La solterita. Sí. Grabé ese tema y de ahí para adelante, ¿no? De ahí para adelante estuve ahí. ¿Cuánto tiempo estuviste en Deleites? Estuve, como te digo, cerca de cuatro o cinco años. Cinco años. Sí. Sí, porque yo cuando iba a los bailes, te he visto ahí. Nunca pensé estar acá, cerca de Elena. Sí, fue. Hay una canción que me gusta mucho de, que grabaste en Deleites, la que te decía hace ratito. Ay, el amor no se compra. Ese. Por favor, quiero que cante el amor no se compra. A ver, por favor. Que me cuenta, compadre, que me cuenta, si se bien que ella le ha dejado, el amor no funciona a la fuerza. Ay, no me acuerdo. Bravo, bravo. La parte de corita. Hoy solo quiero verlo llorar, porque el amor no se compra ni se vende. Él muy bien sabía que era solo mía, que era muy feliz estando a mi lado. ¡Oh, lazo, Bar! Canto, qué linda voz que tienes. Canto es hermoso, ese vibrato ahí final que le has dado. La de Le Encanto, la que te decía hace rato, que también es súper bonita, por favor. Ay, bueno, ese tema, para mí, su letra tiene mucho, mucho, mucho significado, ¿no? Que es, no, no entiendo la vida. Sí, por favor, dale, dale, quiero escuchar ese tema. En una tarde muy fría, una flor se marchitó, sus pétalos desprendidos, el viento se los llevo. Así se encuentra mi vida, llena de angustia y dolor. Tengo en el alma una herida, que sangrará sin tu amor. No entiendo la vida, no puedo aceptar y dejarte partir sin tu adiós. No entiendo la vida, no puedo aceptar, no quiero vivir jamás sin tu amor. Ay, qué dolor, qué dolor, sin tu amor, me niego a vivir así sin ti. Ay, qué dolor, qué dolor, por tu adiós, sin tu amor perdida estoy aquí. No pude mirarte, tampoco abrazarte, son tantos recuerdos que llevan a ti. Ya no estás, tu vacío quedará. ¡Guau! ¡Bravo! Una cerveza acá a la mesa tres. Y, a ver, de verdad que el tiempo es tan... que se va rápidamente como para ir terminando. Les cuento que Elena está empezando un negocio allí también de la venta de calzado. Para damas, para caballeros, calzado súper bonito, ya lo he visto, así que Elena, cuéntales también. Muy bien. Bueno, pues sí, he comenzado con mi proyecto que es Elena Mutí. Me pueden seguir en Instagram como Elena Mutí Perú y en Facebook como Elena Mutí. Tenemos variedad de calzado, hacemos entregas a todo, todo, todo en Perú. Todo súper bonito, de calidad, zapatos de calidad para damas, para caballeros, todo lo pueden encontrar en la página. En Facebook está como Elena Mutí, y en Instagram como Elena Mutí Perú. Claro, allí también tiene, bueno, en su página oficial a veces también publica de su otra página. Tu página oficial es Elena... Ah, sí, Elena Montalbán, sitio oficial. ¿Qué tienes ahora? ¿Cuántos seguidores? Ay, sí, por la bendición de Dios, he llegado ya al millón de seguidores. ¡Un millón de seguidores! ¡Un millón! Esa, hay que celebrar otra cerveza a la mes y cuatro, por favor. Sí, ya son un millón de seguidores y yo siempre voy a estar, siempre digo, voy a estar agradecida con las agrupaciones que me acogieron. Claro. Con las agrupaciones que me acogieron porque pues, no es por nada, pero si no fueran por ellas, pues quizás yo no hubiese aprendido todo lo que estoy aprendiendo ahora. Porque ahora estudias también, ¿no? También estudio, claro. Y gracias a estas dos agrupaciones que a pesar de quizás el trabajo fuerte que tienen, siempre me han apoyado en mis estudios, o sea, nunca me pusieron un pero. Y siempre voy a estar agradecida porque desde el primer momento que yo les dije, ¿saben qué? Yo no quiero estudiar, nunca me dijeron, no, ¿sabes qué? No, esto, no. Siempre me dijeron, muy bien, Elena, me da mucho gusto de que quieras progresar, que quieras crecer, nosotros te vamos a apoyar. Y eso siempre voy a estar eternamente agradecida. Claro, qué bueno. Así deberían ser todas las agrupaciones, por favor. Sí. Bueno, Elena, así que, la última pregunta. ¿Te ha mareado la fama? No. ¿El tener un millón de seguidores te ha mareado en algún momento? No, la verdad, yo tengo los pies bien puestos sobre la tierra. Yo sé de que estar en una agrupación o el que seas conocida tiene muchos beneficios. Claro. Tiene muchos beneficios. Pero en particular a mí lo personal, yo siempre he seguido tal cual, soy así como me ves, así como hablo, así como soy. Linda, es linda, es linda. Así, así soy. Para mí el tener muchos seguidores ahora significa mucho porque siento de que la gente le está dando valor a mi trabajo. Le está gustando lo que haces. Algo que no solamente es mío, sino parte de cada paso que yo he dado, ¿no? Mucha gente que me conoce ya de hace siete años, ocho años, o hasta mis propios amigos. O sea, yo voy a estar siempre agradecida con ellos y como vuelvo a repetir, los pies aquí bien puestos en la tierra, sí, porque pues mientras tú más vueles o más te creas o más pienses de que vas a alcanzar la nube y el sol, cuando menos ves y te has comportado pésimo, tu caída va a ser más dura. Como es el que sube como espuma, cae como ploma. Exactamente. Es por eso mejor mantenerte perfil bajo nada más y seguir haciendo lo que tú sabes hacer y seguir haciendo lo que más te gusta. En este caso yo, pues que es cantar, estar con el canto, mostrar mi talento. Nuestra emisión es en vivo todos los sábados. Sí, exacto, también. Los sábados a las... A las cuatro de la tarde, tres, cuatro de la tarde siempre. Muy bien. Todos los sábados. Estamos pendientes allí. Y así. Siempre es mejor mantenerse así. Todo tranquilo, es mejor así. Muy bien, Elena, un saludo para la gente de Montero, por favor. Muy bien, quiero enviarle un saludo muy especial a toda la linda gente de Montero, muy agradecida también por su apoyo. Hay mucha gente de Montero que también me escribe, yo agradecida con todos ustedes. A la gente de Yamango. De Yamango, de Tamboya, de Tabaja. Por el nuevo de Maray, por favor. Por el nuevo de Maray, también. Pueblitos ahí que la verdad que les he tomado muchísimo cariño. Así que ya te voy a llevar a conocer sus lugares bonitos, Elena. Otra vez vas a regresar a Tamboya conmigo. Ah, sí, por favor, es hacer esa caminata, la catarata, la llena. Exacto. Muy bien, Elena, ha sido un gusto haberte tenido acá. Gracias por la invitación. Ahora sí, vamos a comer que me muero de hambre. Bueno, así que ya saben, espero les haya gustado y que compartan esta entrevista, esta plática amena con Elena. Y síganme en mi canal de YouTube, Aventurando con Walter Calle, en mi página como Walter Calle Oficial. Y bueno, ya estamos ahí. Bueno, Elena, un gusto. Un gustazo. Y ya está, ya está. Bien.